Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun Bueno fijaros que de chucherías tan divertidas que os he traído hoy La verdad es que llevamos una semana apoteósica con todos los vídeos tan divertidos Que estoy subiendo entre chuches, slimes y hasta un sorteo de juguetes squishy Donde aquí os dejo el enlace para que podáis pasaros a ver el vídeo y participar amiguetes Yo creo que estamos teniendo una semana de oro Y la vamos a rematar con estas super chuches que vamos a probar y vamos a ver A que saben amigos deciros que subo vídeos todas las semanas Así que os invito a suscribiros al canal porque tengo unos vídeos muy requete chulos Y os preguntaréis ¿De dónde saco tantas chucherías? Pues amigos estas chuches nos las proporcionan nuestros amiguetes y suscriptores de Golosina Ramón Donde aquí os dejo un enlace para que os podáis pasar por su tienda Porque tienen unas chuches muy requete divertidas Y ya sin más preámbulos vamos a comenzar a probar nuestras sorpresas Fijaros que os he traído desde Ladybug Jurassic World hasta una señorita muy peculiar Que viene aquí con un super sour candy drink liquidy lip O sea un pintalabios muy colorido Y además muy liquid Anda pues si no es un pintalabios es un super rolon Y tiene un desodorante completito completito de caramelo Que vamos a ver y vamos a probar para ver si está rico o no Vamos a ver ¡Qué bueno está esto! ¡Pero si sabe a mora! La verdad es que está riquísimo Vamos a darle un super retín a Rolón ¡Qué pasada! ¡Qué rico! ¡Qué dulcecito! Y así también un poquito fitzy y un poquito ácido La verdad es que está re quete rico en nuestro super rolon de caramelos Empezamos muy re quete bien Y ahora vamos a probar uno de nuestros caramelitos que tenemos aquí Que son estos Snickers Que son caramelos con chiclecito Que están deliciosos y llenos de caramelo blandito alrededor Bueno, bueno, bueno Kevin, vamos, Kevin, vamos Pero aquí tengo una chuche que la verdad es que me da muchas ganas de probar Porque fijaros lo que nos dice Dice ¡Uuuu! ¡Good try! ¡That's brave! ¡You're a super hero! Dice Mira que super hero que tenemos aquí Que dice que es hiper ácido, o sea, extra ácido, extra fitzy Y además debe de ser de sabor watermelon, o sea, sabor sandía Es de la casa Johnny B La cual a mí me encanta porque siempre tienen unas chuches muy requete ricas Y vamos a ver qué sorpresa nos ha traído este palote ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Hala! ¡Mira! ¡Qué palotoncio! ¡Buah! ¡Mmm! ¡Caramelo muy blandito! Muy estirable, muy, muy, muy moldeable Y fijaros lo que acabamos de hacer Se puede jugar con él Y vamos a saborear este caramelito ¡Ah! Amigos, antes de probarlo Deciros que probar chuches sí Pero siempre, siempre, siempre En su justa medida No hay que abusar ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto Vamos a probar un poquito de nuestro caramelito ¡Venga! Me he llevado una sorpresa Porque está extremadamente ácido ¿Y sabéis por qué? Porque aquí, dentro del caramelín Aunque no lo veáis muy bien Tiene un pica pica Que efectivamente es hiper, hiper ácido ¡Uy! Bueno, nuestra siguiente chuche Va a ser esta super piruleta Piruletón Que fijaros qué colores Tan super divertidos Y de feria que nos trae Y la verdad Es que me ha llamado mucho la atención Porque yo creo que me he quedado Como hipnotizado No me digáis que no tiene así Una especie de espiral de colores Donde cuando la miráis Muy detenidamente Muy detenidamente Quedáis hipnotizados Completamente Vamos a abrirla Y vamos a dar la cuchu perretoncio A nuestra piruleta hipnotizadora Mira qué colores más bonitos Vamos a ver Pues sí Es una piruleta muy clásica Tiene un sabor así como con nata Porque este tipo de caramelos Nos aporta un sabor un poquito Pues como a nata, crema o similar Está muy dulcecita Y la verdad es que es una piruleta Que invita a irse a montar en los coches de choque A la noria o similar ¿No os parece amigos? Muy bien Muchas gracias piruletilla por venir Te dejamos a un ladito Y vamos a ver Este personaje Que ya ha aparecido en alguna ocasión En diferentes sabores Que es este doctor chiflado Que siempre nos trae Un spray radiactivo Tan 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 Este personaje que tiene una bata blanca En los pelos despeinados Y se está poniendo hasta arriba del spray Suele venir con diferentes sabores En realidad Yo este sabor no lo identifico Dice light spray Tan 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 O sea que tiene bombilla Y tiene un spray Vamos a probar Nuestro spray radioactivo Puede pasar cualquier cosa Me puedo convertir en extraterrestre Puede que me salgan salpullidos en las orejas vamos a comprobar si sabe rico o no y manzana ácida un manzana muy ácida y manzana verde además un que bueno está muy rico este spray por cierto amiguetes nos tengo guardado un vídeo especial de spray que muy pronto lo voy a sacar para que podamos probar todos los sprays que hemos ido sacando en diferentes vídeos de chuches pero fijaros aquí que nos dice press bottom mat on risk pulsa bajo tu propia responsabilidad y si yo pulso fijaros aquí este doctor chiflado que aparece completamente radioactivo este líquido spray que efectivamente parece muy 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 radioactivo como mola en nuestro spray tiene un color muy súper chuli y la verdad es que me encanta genial y estupendo y además hemos sobrevivido a la radioactividad porque no nos hemos convertido en murciélagos bueno pues aquí tenemos una chucha muy divertida que es una nubecita o marshmallow de jurassic world donde nuestros dinosaurios favoritos harán las delicias de los espectadores a ver que rico tiene que estar sabéis que me encantan los marshmallows siempre 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 que estén blanditos a ver este mmm que bueno natita muy rica y como siempre vienen además acompañados de una super gominolita mira mira que estirable amigos que está deliciosa que chuches más ricas tienen nuestros amiguetes de golosina ramón la verdad es que nunca nunca nos decepcionan y ahora es el momento de probar nuestra siguiente chuche que es este sobrecito que tenemos aquí escondidito que nos está haciendo un like por cierto amiguetes de esos deditos para arriba apoyarme en el vídeo y regalarme un like que yo creo que estas chuches se lo merecen mmm popping candy que maravilla que de fresitas strawberry flavor a ver que tenemos aquí una piruleta me parece a mí tan 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 con un dedito muy singular y con muchísimo pica pica en su interior que parece a los peta zetas a ver vamos a sacarlos mira sí 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 mmm suenan como los peta zetas y no sé si podéis escuchar el peta zeteo que tienen estos pica piquines mira mira como saltan parece que están vivos eh mmm mmm peta zeta con piruleta mmm muy requete bueno maravilloso muy dulcecito y efectivamente sabe a fresita todavía me están chisporroteando los trocitos por la boca y amiguetes la siguiente chuche que vamos a probar es este personaje que yo no sé de dónde viene pero vamos tiene casi casi más pinta de loco que nuestro profesor chiflado radiactivo vamos a abrir nuestro spray y vamos a ponernos un poquito de spray de manzana porque tiene que estar delicioso mmm 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 riquísimo muy ácido muy sabor manzana espectacular este candy spray que maravilla de chuches tenemos hoy y la siguiente chuche que tenemos es a este doctor love brain que también trae un experimento sabor a fresa en una pócima mágica y es un doctor muy feliz le quitamos el envoltorio y aquí lo que tenemos es muchísimo pica pica sabor fresa que fíjate a ver me voy a poner un poquitito nada más que rico mmm de por sí el pica pica está delicioso pero no solamente eso sino que nos trae un chupa chups que debe de tener un sabor a fresa y nata fijaros qué semejanza tiene a un cerebro aunque yo en realidad nunca he visto un cerebro de verdad ni tampoco es que tenga muchas ganas de verlo pero vamos a probarla una chuche muy deliciosa muy tradicional también al igual que nuestra piruleta la cual vamos a poner bien de pica pica mira 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 que montañita que acabamos de hacer aquí mmm que buen aspecto verdad mmm jojajaja ay mmm guau ay y esta amigos francamente deliciosa y ya nuestra última chuche pero no por ser la última la menos importante Es aquí a nuestra amiga Ladybug Que fijaros, qué dispensador Tan súper divertido Y tan fresquito que trae Viene repletito de caramelos Y además si quitamos la pestañita Además de un dispensador Amigos, tenemos Qué fresquito Un ventilador para irnos con él a la piscina A la playa o al parque Mirad, mirad qué fresquito Qué maravilla, se está mucho mejor así Parece un helicóptero Un dispensador muy requete chulo Hace muy poquito hice un vídeo especial Dispensadores, aquí os dejo el enlace Para que le podáis echar un vistazo Que aunque no estuvo nuestra amiga Ladybug Tuvimos a muchos otros personajes Solo dispensadores de caramelos Vamos a abrir nuestro dispensador Porque estos caramelitos A mí realmente si son los que yo creo No me gustan mucho Vamos a ver Vamos a probar uno de ellos Y no Siguen siendo los mismos caramelos de siempre Estos caramelos a mí sinceramente No me gustan No valen para nada Bajo mi punto de vista Sin embargo Sin embargo Tenemos un ventilador Y tenemos un dispensador de chuches Muy requete Divertido Tan 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 Y bien amiguetes Este ha sido el super vídeo de hoy Decidme cuál de todas las chucherías Os ha gustado más Y si os ha gustado el vídeo Regalándose un like Con nuestro super dedito para arriba Compartid el vídeo con vuestros amiguetes Y suscribiros a nuestro canal Vuestro canal Playing for Fun Dándole a la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Que tengo preparados Para todos vosotros Adiós Adiós Y voy a saludar a Banda A Noura A Super Mario A Cindy A la familia Kawaii Y a Irma Y como no Al resto de suscriptores y suscriptoras Que estáis echándome una manita Para levantar el canal Muchísimas Muchísimas Gracias a todos